Salud compañeras y compañeros, desde el Secretariado Permanente del CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, deseamos a todas y todos lo mejor en este solsticio de invierno y que 2021 venga cargado de solidaridad, apoyo mutuo y de lucha en defensa de los derechos sociales, de los servicios públicos y del empleo para todas y todos. Salud y alegría. Salud.